El discípulo del buen Jesús El discípulo del buen Jesús Amado Padre Celestial Agradecidos que estamos otra vez contigo Por la buena nueva De que la misericordia se renueva Cada mañana Y la hemos experimentado Señor Al tener otra vez este privilegio De continuar viviendo Señor Que forma de agradecerte Que buscando de ti en esta hora A través de la oración y el estudio de tu palabra Así que pedimos Para que nos des sabiduría Entendimiento Y esta palabra Señor No vuelva a ti vacía Que haga la obra que se requiere En nuestros corazones Así Señor Te rogamos esto Y te lo pedimos En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén Protección contra nuestros enemigos Como dije es el tema Para este día Y es que hay momentos Cuando los enemigos Hermanos Nos abruman Nos abruman al punto de que Pues Tenemos temor Pero cuando estamos así Por la obra del enemigo Hay algo hermanos Que nos puede dar valor Y eso es lo que la lección Para este día Nos trae Que es lo que puede darnos valor hermanos Cuando miramos Que se ha ensañado el enemigo Contra nosotros Bueno leamos El Salmo 61 Versículos 1 al 3 Salmo 61 Versículos Versículos 1 al 3 Aquí la palabra dice Oye oh Dios mi clamor A mi oración Atiende Desde el cabo de la tierra Clamaré a ti Cuando mi corazón Desmayare Llévame a la roca Que es más alta que yo Porque tú Has sido mi refugio Y torre fuerte Delante Del enemigo Así que hermanos Nosotros miramos Que Lo que nos puede dar valor Cuando La obra del enemigo Nos abruma Es hermanos La oración La oración Al Señor Clamarle a él Y decirle Señor Atiende mi oración Clamo a ti Señor Porque siento que Porque siento que Mi corazón Desmaya Llévame a la roca Más alta que yo Donde el enemigo Allí no me alcance No me haga nada Porque tú Has sido mi refugio Y torre fuerte Delante 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 del enemigo Hermanos Lo que nos da valor Es el hecho De que tenemos Un refugio Y ese refugio Es Dios Y por lo tanto A orarle a él Hermanos A clamarle a él Refugiémonos en él Por medio de la oración Porque así Nosotros Tendremos Tendremos fortaleza Para Resistir los ataques Del enemigo Como en este caso David lo hacía Interesante Como David decía Que cuando el corazón Desmayaba Porque David tenía muchos enemigos Él dice Entonces dice Él Oraba Y pedía al Señor Que le atendiera A la oración Y le decía Llévame a un lugar Seguro Llévame a una roca Que sea Más alta Que yo Y así hermanos Él Él entonces Se confortaba Pero miren Isaías 59 Verso 19 Especialmente La segunda parte Del versículo Lo que dice Isaías 59 Verso 19 Dice así Versículo 19 Repito Dice Y temerán Desde el occidente El nombre de Jehová Y desde el nacimiento Del sol Su gloria Porque vendrá El enemigo Como río Más el espíritu De Jehová Levantará Bandera Contra él En otras palabras Dios Sale en defensa De nosotros Dios pelea Por nosotros Dios levante El estandarte Por nosotros Y hermanos El enemigo El enemigo Entonces Ahí Ahí topa Ahí tiene que parar Porque alguien Alguien Levante el estandarte Por nosotros Ahí quitas esto Patio Ok Así que con una promesa Como esta Hermanos No queda más que Agarrar fuerza Agarrar fuerza Hermano Agarrar esperanza Dice el don de profecía En el hogar cristiano Página 191 Bueno en mi vida hoy Perdón antes Primero en mi vida hoy Página 326 Y luego en el hogar cristiano Página 191 Dice El enemigo no puede vencer Al humilde alumno de Cristo Al que ora Y anda En presencia del Señor Cristo se interpone Entre ambos Como un escudo O refugio Para desviar Los ataques del malo Mira que bonito Entre el enemigo Y nosotros Allí Se pone Cristo Pero cuando Cuando uno ora Y anda en la presencia Del Señor Hermanos No podemos nosotros Vivir sin orar Y no podemos vivir Sin andar tomado De la mano del Señor Si andamos así Mire lo que está asegurado Entre el enemigo Y nosotros El Señor Dice Se pone Como un escudo Donde los ataques Del enemigo Ahí Ahí Hermanos Pegan Y Salen de regreso Allí Dice el Señor Se convierte En el refugio Los ataques Del malo Son desviados Cuando andamos En oración Y en la presencia De él Por eso Es que hoy Hay que ponernos En las manos De Dios Antes de salir Hermanos Y antes Y antes de Pues Ponernos a las Diferentes Actividades Del día Busquemos de verdad De corazón Al Señor Y pidámosle Que nos proteja Y pidámosle Que sea él Ese escudo Sigue diciendo El don profético No hay poder En todo el ejército Satánico Que pueda Desarmar Al alma Que confía Con sencilla fe En la sabiduría Que defiende De Dios Cristo Es la torre De nuestra fortaleza Y Satanás No tiene poder Sobre el alma Que anda con Dios Con humildad De espíritu En Cristo El alma tentada Encuentra ayuda Perfecta y completa En Cristo Hermanos Los peligros Dice Acecharán Todos los senderos Pero todo el universo Celestial Se mantiene En actitud De alerta Para no permitir Que nadie Sea tentado Más de lo que Puede soportar Si nos entregamos Generosamente A la tarea Sin desviarnos En lo más mínimo De los principios El Señor Nos circundará Con sus brazos Eternos Y se revelará Como un poderoso Ayudador Si miramos a Jesús Como el ser En quien podemos Confiar Jamás nos abandonará Sin En ninguna situación Apremiante Miren que promeso Que hermoso hermanos Jesús Jesús es El que prácticamente Nos da valor A que sigamos adelante Porque el Nos defiende Gloria a Dios Por eso En la vida diaria Dice Tropezará Con sorpresas Repentinas Chascos Y tentaciones Mire a Jesús En todo momento Y lugar Elevando una oración Silenciosa Y con corazón Sincero Para que pueda saber Cómo hacer Su voluntad Entonces Cuando venga El enemigo Como avenida De aguas El Espíritu Del Señor Levantará bandera En favor de usted Contra ese enemigo Así que hermanos Si sabemos De gente Que anda hablando De nosotros Si sabemos De gente Que nos está Haciendo la vida Como dicen De cuadritos Si estamos Hermanos Enfrentando problemas Porque no hay duda Que el enemigo Tiene sus emisarios Con los cuales Hacernos daño No se nos olvide Esto Nunca Andar en oración Y en la presencia Del Señor Andando en oración Y en la presencia Del Señor Hermanos Dará Como resultado Que cualquier ejército Satánico Hermanos No tendrá poder No tendrá poder Para desarmarnos Porque estaremos Agarrados del Señor Que hermoso esto Interesante Que en Cristo Tenemos nosotros Una fortaleza Con la cual Satanás dice No puede No puede Así que Si es así Entonces El secreto Para ser victorioso Y para que el enemigo No prevalezca En nosotros O sobre nosotros Hermanos Entonces Hagamos lo que el Señor Nos está enseñando Busquemos de Él De corazón A través de la oración Y el estudio De la Biblia Entreguémonos Completamente a Él Y miren Dice que con sus brazos Eternos Nos va a circuncidar Y va a ser Para nosotros Un poderoso ayudador Jamás Dice el Señor Nos va a abandonar En ninguna situación Por muy difícil que sea Que hermoso esto hermanos Así que Yo sé que hay muchos enemigos Que se han levantado Aún en contra De los ministerios De sostén propio Muchos difamadores Hoy en día Muchas personas Levantando falsos testimonios Utilizando las redes sociales Para andar hablando Mal de nosotros O poniéndonos En una situación Donde la gente Dude de nosotros Mucho hermanos Pero hermanos Como dice aquí Miremos a Jesús En todo momento Y lugar Y Él hermanos Se va a encargar Se va a encargar De Enfrentar por nosotros A esos enemigos Va a venir Dice como avenida De aguas Como un río Pero bonito esto El Espíritu del Señor Levantará bandera En favor de nosotros Ojalá que Esta promesa A nosotros Nos mantenga hermanos Siempre firmes Y perseverando En la misión Que nos ha puesto a hacer Ahora Como vamos A elevarnos Por encima De nuestros enemigos Ya leímos Algunas cosas Verdad Algunas formas Pero todavía Hay más Hay más Que nos puede Ayudar Pues a Sobrellevar Esta situación Y es lo que Se encuentra En el Salmo 119 En el verso 98 Salmo 119 Y el verso 98 Aquí la palabra Dice Más Me has hecho Más sabio Que mis enemigos Con tus mandamientos Porque siempre Están conmigo Que te parece hermano Mira La manera como uno Puede elevarse Por encima De nuestros enemigos Es Siendo fieles En obedecer Los mandamientos De Dios Siendo fieles En obedecer Su santa ley Que bonito esto Como dice aquí Que el Señor Con esa obediencia A los mandamientos Nos hará Mucho más sabios Que los enemigos Y Todavía hermanos Todavía Dice Que Estos mandamientos Harán esto Verso 7 Queriendo 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 hacernos Un daño Nos va a ser Un bien ¿Por qué? Porque nosotros Estamos Haciendo lo que es Agradable Delante de Dios Porque nosotros Como dice acá Estamos en los caminos Agradable de Dios Hermanos Hermanos Lo que dice el don profético Para reforzar Esto Dice Si pudiera agudizarse Nuestra visión espiritual Veríamos almas oprimidas Y sobrecargadas De tristeza A punto De morir De desaliento Veríamos ángeles Volando rápidamente Para socorrer A estos tentados Quienes se hallan Como al borde De un precipicio Los ángeles Del cielo Rechazan La hueste Del mal Que rodean A estas almas Y la guían Hasta que pisen Un fundamento seguro Las batallas Entre los dos ejércitos Son tan reales Como las que sostienen Los ejércitos del mundo Y del resultado Del conflicto espiritual Dependen los destinos Eternos Discurso maestro Jesucristo Página 101 Pero miren ustedes Ángeles Ángeles dice Si pudiera agudizarse Nuestra visión espiritual Los miraríamos volando Dice rápidamente Para socorrernos Así que Hermanos Aunque estemos En una situación Difícil Donde Vemos como que estamos Dice aquí Al borde del precipicio No nos olvidemos Que hay ángeles Listos Prestos hermanos Para venir En nuestra ayuda Ellos se encargan Dice De rechazar De rechazar A los ángeles Del maligno Que nos quieren Hacer daño Y entonces Dicen Nos guían Nos guían A un punto A un punto Que es Seguro Un fundamento Seguro Así que Todas las batallas Hermanos Que podamos estar Teniendo En contra Del enemigo No se nos Olvida hermanos Que El Señor El Señor Tiene Ejércitos Disponibles Para ayudarnos Ejércitos Invisibles Porque Porque el Señor Es el que nos Protege Así que Hoy La lección Vino Para darnos Ánimo A que No tengamos Miedo De ningún Enemigo Que se nos Haya Levantado Así sea En contra Del matrimonio Así sea En contra De un ministerio Así sea En contra De nosotros Así sea En el área Donde sea El Señor Nos está aquí Diciendo Solamente Oren Solamente Clamen Y el Señor Dice Yo Yo voy a Pelear por ustedes Yo pondré Un escudo Para protegerles Y Como río Puede venir El enemigo Y lo voy A desviar El Señor Nos promete Ahora hermanos Que tengamos Confianza Y esperanza En Él Y que no Nos amilanemos Y sigamos Adelante Vamos a orar Y a pedirle Al Señor Que nos ayude A actuar De la manera Como la lección Hoy Lo está diciendo Padre Celestial Agradecidos Estamos Señor Por esta grande Protección Que nos ofreces En esta mañana Por saber Que nadie Podrá contra nosotros Por saber Señor De que cualquier Cosa que llegara A pasarnos Sería porque Tú la permites Y porque tienes Algún plan Mejor para nosotros Pero Padre Cuanto nos alegra Saber de que No estamos solos Y que si andamos En oración Y ante Tu presencia Está garantizado Que tú Pelearás por nosotros Gracias Señor Por esta protección Que nos ofreces Por esto hermoso Que hemos leído Ahora Y que nos sirve De salvaguardia Ayúdanos por lo tanto A enfocarnos en ti A andar tomado De la mano contigo Y de cualquiera Señor Que quiera hacernos daño En el trabajo En la escuela En cualquier lugar Señor Que no tengamos temor Levanta tú El estandarte Por nosotros Pelea por nosotros Ayúdanos a tener fe Y confianza En estas palabras Y así rogamos Que alcancemos la victoria Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Todo fiel discípulo Del buen Jesús Demostrará su amor Y lealtad En el diario estudio De nuestra lección Y la palabra viva De Jesús Si diariamente Estudiaré mi lección Con fidelidad Coración y fe Las inspiré En el diario En el diario Adiós